Hoy, en América al Día. Los congresistas, tanto demócratas como republicanos, piden excusas por la tardanza. La realidad es que la discusión continúa y los congresistas de ambos bandos siguen con los desacuerdos. Está en quienes ganan por debajo de 40 mil o menos al año. Gracias por la sintonía. Los espero a las 4. Tengo detalles de esta y otras informaciones. Hoy, en América al Día.